Si los días te parecen dos Y la ropa de ayer es tu pijama de hoy Si por las noches te gusta salir Por el día te quieres morir Si del trabajo o de tu hogar Sabes salir pero te cuesta entrar Si en la piscina o en el mar Solo te bañas porque quieres mear Si tus amigos se avergüenzan de ti Pero te llaman cuando quieren salir Si en tu ADN hay un gel mongol Que domina el tiempo fino que hay en tu interior Comienzas a cambiar Comienzas a buscar ¡Muta! 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 En tu casa no hay televisión Y si te regalan una Dices que no Ver las pelis porno hasta el final Solo por ver si se van a casar Empiezas a cambiar Comienzas a buscar ¡Muta! 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 Gracias por ver el video.